Darwin Cabrera, jugador del club hoy hace el siglo, 14 puntos para ti, un gran partido defensiva y ofensivamente, cuéntanos de esta victoria, la segunda al hilo del equipo de Guayas y la tercera en este torneo. Primeramente gracias a Dios por esta victoria, ya que era una victoria de sumamente importancia, ya que nos ponen buen récord para las otras rondas, con Dios mediante, que eso es lo que queremos, ya que son un equipo que nos subjetivan mucho, pero van a tener que seguir hablando de nosotros un día adelante. Bueno, recientemente lograste ser el superior de la semana, el primero de este torneo, cuéntanos cómo tomaste este premio, que los periodistas votaron por ti. Primeramente gracias a Dios, gracias a los periodistas también que confían en mí, ya que es una sumamente importancia ese récord, ese premio, en una temporada nueva que lo dan primera vez, y me siento bien también, ya que vengo del otro año, ganar dos premios individuales y tener una buena temporada también. ¿Le ganaste a Víctor Liza en esa votación? No, bueno, fue una votación muy cerrada al final, bendiciones para él, que nos llevamos bien, y también bendiciones para mí. Ajustes, ajustes que hay que hacer, tomando en cuenta que en un momento el equipo de San Lázaro se estaba pegando, y pudieron sacar la ventaja en este partido. Un ajuste que nosotros tuvimos fue que como que nos habíamos prohibido, como que nos habíamos confiado, y yo como capitán del equipo en el medio tiempo tuve que decirle una cuanta cosa, para que los muchachos subieran la actitud, y pusieran la mentalidad en los que estábamos, porque este es un partido de sumamente importancia, como le digo. Entonces, yo lo exprimí bien, el profesor me dijo que es buena por mí, por como yo le hablé, y yo le dije que no, porque esto es una responsabilidad, como le digo. Bueno, Darwin, muchísimas gracias, felicidades por la victoria y por tu premio. Un saludo para Joan Sala.